En Viverradio, escuchamos a los agricultores y ganaderos. Pues hasta Asaja, que nos vamos, Juan Francisco Barcones. ¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues bien, por aquí. A ver si nieva, si llueve, si no, si qué. He visto que... No, déjate. Déjate, que tenemos agua. Ya, ya, ya. Eso es lo que dice. A ver, que el agua siempre es bien, lo que pasa es que en algunos sitios igual todavía ni se ha sembrado, ¿no? Porque de todo el agua que hay. Es que no se puede entrar, sí, sí. En algunos sitios, mal. Mira, Ana, que a lo mejor quería haber hablado contigo, pues está todos los días perdiendo. Sí. Y bueno, pues estará en algún sitio a lo mejor sembrado y no tendrá la cobertura. Pero vamos, en muchos sitios o parcelas no se puede, bueno, ni tocar todavía. Por eso. Porque si hace lo que venga ahora, pues bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero oye, si no, siempre hay tiempo de sembrar, aunque sea un poco tardío, ¿no? Que no sería tampoco la primera vez. Bueno. Bueno, cada cosa a su tiempo, ¿no? Y los girasoles sin recoger alguno. Eso es peor ya. Madre mía. En fin, que es que está el tiempo que no es normal. Ni las temperaturas que hemos tenido días atrás, de 20 grados, ni que luego de repente te caiga una tromba, ni nada de esto. En fin, con el campo, digo con el campo, con el tiempo, poco podemos hacer como decimos cada día. Sí que podemos recordar esa convocatoria que hay para el día 14, para la semana que viene, para el miércoles de la semana que viene. Desde Asaja, bueno, desde Las Sopas, también nos concentraréis, ¿no?, Juanfran. Bueno, pues para exigir todo lo que lleváis pidiendo, además, de siempre. Y muchos jóvenes lo decimos aquí, en este espacio, ¿no? Esas reivindicaciones que siempre se hacen para mejorar todo lo que tiene que ver con agricultores y ganaderos. No te puedo contar mucho del día 14, la verdad, porque... Nada, recordamos la cita. ...convocados desde hace bastantes días, y lo que pasa es que, bueno, los que no han querido hacer ningún tipo de... Nada, que la cosa a su tiempo. ...lo dirán, sí, por no interferir con el movimiento que hay ya en las calles, pues que, como lo veis, pues ha tenido un éxito fantástico. Y, bueno, pues ahí está todo lo que tenemos en las calles, que no hace más que sacar a la luz, pues, reivindicaciones o problemas que no son nuevos. O sea, nosotros llevamos con la lucha esta, pues, desde antes incluso del COVID. Se paró en el COVID aquella tratorada que hicimos en su momento, que ya hablaba de esto, que iba todo esto. Y por una PAC, entonces, todavía no estaba aprobada, pero que ya estábamos diciendo que era infumable, que era un poderío terrible, y que nos iba a traer muchos problemas. Y, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y, pues, pues esa es la situación y sentir un poco del campo y la situación tan mala que tenemos, que además se ha agravado, pues porque, claro, la situación de la sequía que hemos tenido, pues a las explotaciones les ha hecho mucho daño. La bajada del precio del cereal que estamos teniendo en los últimos meses, pues se está ahogando el sector. Y, bueno, y aquí en Soria, pues a Dios gracias, por decirlo de alguna manera, la gente tiene la costumbre, como hemos comentado muchas veces, de hacer el seguro, porque se han puesto a unos niveles, pues, por disparar. Pero, bueno, pues eso para lo que es la agricultura de Soria y la provincia como tal, pues el tener prácticamente el 90% de la superficie metida en seguros, con mejor o peor fortuna, y, pues, hace que la situación no sea tan mala como hay en algunas provincias de España en las que la gente hay que entender que incluso no han tenido seguro, con lo cual la situación, pues es, ahora que no nos oye nadie, pues realmente penosa para el granero vacío y con unos precios, pues, que no están en razón de nada y con un gasto para haber hecho esas siembras del año pasado, pues, terroríficos. Así que, pues, la situación es esta, es la que hay y, bueno, y así están las calles, las carreteras y todo. Lleváis también tiempo, yo me acuerdo, porque como cada jueves hablamos, cada jueves nos acercamos en este espacio de campo a charlar con vosotros, lleváis también tiempo denunciando todas las subidas que está habiendo, los costes que están teniendo agricultores y ganaderos, algo que también durante estos días se está reclamando en esas movilizaciones que vemos en todas las calles prácticamente del país, es que los costes, y esto, bueno, pues yo creo que al igual que vemos que todos nos ha subido, ¿no?, la vida en la agricultura pasa exactamente lo mismo. Pues yo es que llevamos encadenando, aparte de que es una PAC incomable, que esto es un proceso que es mucho más largo, y a veces trato de explicarle a la gente, esto es como un buque muy grande de la PAC, que para moverle la orientación, pues, aunque vaya tirado por remolcadores para sacarlo del puerto hasta que, es decir, al remolcador le puedes cambiar la dirección, que yo creo que algo está cambiando a raíz de todo lo que se está pasando en Europa, y que nos hemos sumado España a ese movimiento, pues, aunque se cambie la dirección del remolcador, el buque hasta que se empiece a mover y empieza a cambiar la dirección, porque cuesta, porque, pues, la manera de funcionar... Europa no es un país, sabéis que la Constitución, en aquella fallida no se aprobó, se aprobó cuando tuvimos el Tratado de Lisboa, que era por participación al Parlamento Europeo, y de ahí vienen muchos de los problemas que hemos tenido y que tenemos, y que es una de las reivindicaciones que horizontalmente llevamos todo, que los asuntos ambientales y ecológicos, o supuestamente ambientales y ecológicos, pues, están por encima del interés agrícola y de producción, que cuarta la libertad de las explotaciones de decidir qué es lo que quieren hacer, con empresarios agrarios que son todos, o que somos todos, y, pues, es una situación que vive desde lejos. Eso se ha sumado. La crisis del COVID, por una parte, la guerra de Ucrania, y ahora las que estamos teniendo en los conflictos, pues, que nos afectan, o sea, el precio del gasóleo, el precio de los fertilizantes, porque todo depende del gas, y que la sociedad nos está dando cuenta de que una cosa que es importante es salvaguardar la capacidad de tener alimentos aquí, sin tener que recurrir, o sea, garantizar la alimentación de la sociedad, sin tener que recurrir a las compras de fuera, porque no solamente está en que las puedas pagar, sino además en que te las puedas meter, y hemos tenido ya un problema, a lo mejor, como tuvimos al principio la crisis en Ucrania, y que si el ruso no te vende, pues, a ver lo que hacemos. Entonces, yo creo que la lucha que hay ahora mismo, pues, no solamente es del sector agrario, si yo creo que es, si se entiende bien, y lo conseguimos transmitir bien, pues, un tema de libertad, pues, incluso para toda la sociedad europea. Efectivamente, sí, sí. Así lo llevamos diciendo, por lo menos aquí en esta sintonía, durante todos los días. Otra de las reclamaciones, de las reivindicaciones que hay en la calle, también, Juanfran, es algo que vosotros también habéis comentado muchas veces, que es el excesivo papeleo, la excesiva burocracia, que, bueno, que es que vosotros lo veis ahí, prácticamente a diario en Asaja, que esto ya se ha convertido en una locura, nos decían algunos agricultores durante estos días, si es que tenemos que tener un secretario, una secretaria, y una persona casi de administración, para hacer todo lo que hay que hacer. Pues sí, una verdadera locura. En el plano de las explotaciones, pues eso se ha disparado, cada vez tenemos más, y ya sabéis que a nivel técnico, nosotros hace cuatro días, hicimos boicot a la Junta de Castilla y León, en la jornada de presentación de la PAC este año, que somos los únicos que nos hemos atrevido a hacerlo, y que la Junta ha suspendido esa reunión con todos los técnicos, y no sabemos cuándo la va a convocar, pero vamos, la excesiva nuestra era de transmitir, que si esa presión también nos llega a los que estamos entre medio, porque, pues bueno, pues cada vez el trabajo que hay que hacer es mayor para los agricultores y ganaderos, porque la complejidad de esta PAC, pues muchas veces se exige que tengamos que hacer, pues bueno, un trabajo en unas condiciones, pues de mucha faena, y que además con muchísima responsabilidad, algo pues que no estaba, o sea, es que está completamente disparado, y esta PAC pues se ha traído cada vez más, y no solo eso, las crisis estas que hemos tenido, con casos de mil líneas de ayuda diferentes, cada día tenemos modificaciones para adelante, para atrás, las administraciones ya no quieren hacer nada, todo tiene que ser telemáticamente, y como digo yo, ahora las redes funcionan, que no veas, y sale una nueva convocatoria de cualquier CAITA, que se han inventado los políticos de turno, y lo sacan el viernes, las redes están el fin de semana, y a las ocho, aquí, a las ocho menos cinco, antes del boletín, ya tienen esas agricultores aquí, para que soliciten la ayuda, porque además se la ponen por fecha, y quieren tramitarla antes del agricultor que está al lado, y eso nos genera una presión, y un trabajo, con convocatorias duplicadas, convocatorias que salen cuando ya estamos haciendo otras cosas, y bueno, esto es una cosa que es incomodable para agricultores, para los que nos pillan el medio, y para todo el mundo, o sea, es una locura, y luego pues es algo de moral, de que hay algunos de las administraciones, que dicen que toda la culpa es de Europa, toda la culpa es del ministerio, toda la culpa es de no sé qué, pero que al final, son los que desde aquí, te están mandando controles, que no vienen cosas puestas en el boletín, y que sin embargo, lo hacen a unos niveles, que son insoportables, con lo cual, por la presión un poco que tenemos también, los que nos toca trabajar, y están entre medio, con la vocación de ayudar al agricultor, pues tenemos una presión, que no, esta parte, lo llevamos diciendo desde el principio, me ha subido la palabra muchas veces, cuando hemos hablado, es absolutamente infumable, y esto no, esto es insoportable. No, la verdad es que desde hace años, de las cosas como son, mira que llevamos años ya, hablando todos los jueves, y siempre lo habéis comentado, desde el principio, también Juanfran, otra de esas, bueno pues quejas que están en la calle, durante estos días, bueno pues todos esos productos, que se están importando, desde terceros países, desde otros países, en los cuales, la regulación, no es tan rígida, como la que podemos tener en Europa, por lo tanto entiendo, que lógicamente, se reducen los costes, no sé si la calidad o no, ahí ya no me meto, pero en cualquier caso, los costes de producción, son menores, todo eso lo traemos aquí, pues lógicamente, el que está vendiendo desde aquí, que le cuesta mucho más, llega un día, en el que dice, mira, esto no compensa. Pues así es, la competencia es leal, aquí el estándar que se prepara para Europa, y los condicionantes, estos supuestamente agronómicos, y demás, pues, pues, por estar mucha capacidad de competir a las explotaciones que tenemos dentro de la web, ¿no? Y el producto que viene de fuera, pues no viene ni en esas condiciones, ni respeta temas sociales, ni se produce con cosas que a nosotros nos han prohibido, se hacen sin tener que dejar superficies no productivas, de 14.000 cosas, que lo único que te traen son complicaciones, o siembras en sitios, en explotaciones, donde eso no va a dar lugar a absolutamente nada más que a pérdidas para el agricultor, y claro, pues eso, la sociedad tiene que entender que eso, pues si lo quiere hacer así, pues tiene un valor, pero aquí lo que vemos es que se trae desde fuera, y compite con unos precios que nosotros, pues a nosotros nos sube el mercado, y nos arruina, nosotros aquí en la provincia de Soria, pues especialmente, lo que más padecemos, estamos padeciendo, es sobre todo las importaciones máximas del cereal, y del tema del cienzo, que en algunos momentos, pues como nos está pasando ahora mismo, pues es algo que no tiene nombre, y que, pues esa doble moral de que se nos exige una cosa a las producciones de dentro, y que lo que viene de fuera, pues no, pues entra, pues sin ningún tipo de problema, efectivamente, eso es un problema de los gordos que tenemos. Son las principales reivindicaciones que se hacen desde el mundo del campo, que se hacen desde la agricultura. Juanfra, nada, estaremos pendientes, cualquier información que también os deis desde Asaja la contaremos. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, un saludo. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Chao. Fiesta de la Función de la Iglesia en Quintana Redonda. Sábado 10 de febrero. Durante toda la mañana, Fiesta de la Matanza con degustaciones, música, charanga y elaboración de chorizos y morcillas. Y después, comida popular en el polideportivo. Por la tarde, campeonato de guiñote y baile. Y por la noche, verbena con la orquesta Venus. Y el domingo, misa de la festividad de la Función de la Iglesia. Y por la tarde, campeonato de brisca. Adquiere ya tus vales para la comida, y no te lo pierdas. Ayuntamiento de Quintana Redonda. Ayuntamiento de Quintana Redonda.